Si camino por la calle y me preguntan cómo estoy, yo les digo blessed Los hermanos de la iglesia me preguntan cómo estoy, bro, yo estoy blessed Tamo blessed, tamo blessed, tamo 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 blessed Aquí yo sigo blessed, camino with the best Echa pa' acá pa' que veas por si no lo crees No es por el money sino al revés, no es recibir sino lo que des Esto es real que yo con mi fe, hasta la montaña puedo mover Hasta la montaña puedo mover, yeah Puedo mover la montaña solo con mi fe Siempre lo he estado a mi lado cuando le clamé Aún en mi valle de sombra y de muerto yo no temeré Porque con él sé que venceré, siempre he confiado saber por qué Estoy bendecido por Jesús el Nazareno En esta vuelta mi pana no tengo freno Ellos quieren pararme y sigue creciendo el terreno Es por su gracia que yo vivo bendecido Y no porque yo sea bueno, traigo palabras de vida que saca todo el veneno Sacando lo malo, cambiándolo por lo bueno Pues la salvación se predica en toda nación Ganando las almas del barrio y de tu cantón Levanta la mano si te gusta esta canción Ahora somos diferentes y no del montón Antes perdedor ahora soy campeón Ja, ja, ja Estoy bendecido y te quemas Combina conmigo Tocarme no puede ser tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video